Esta noche yo quisiera que el mundo acabara y que al infierno el Señor me mandara para pagar todos los pecados míos Esta noche yo quisiera que el mundo acabara y que al infierno el Señor me mandara para pagar todos los pecados míos Esta es la noche de mi agonía Esta es la noche de mi gran tristeza Hoy yo quisiera morir Señor, cuántas veces tú me perdonaste Cuánto llanto por mí derramaste Para pagar un sueño que pasó Esta es la noche de mi agonía En la noche de mi gran tristeza Hoy yo quisiera morir Hoy yo quisiera morir La noche de mi agonía La noche de mi agonía Gracias por ver el video.